Hola, buenos días. Vamos a empezar este mini tutorial de cómo trabajar, cómo introducir imágenes y sonido en P5JS. Vamos a comenzar con Brackets. Ejemplo, en Brackets, dentro del repositorio de GitHub que preparé para nuestro taller, se encuentra una carpeta llamada ImagenSonidoExample01. Es la misma que les demostré anteriormente, pero cambié el nombre para que fuera un poco más intuitivo. Recuerden que es muy importante que las imágenes que vamos a trabajar, así como los sonidos, estén dentro de la misma carpeta donde está el index.html y nuestro sketch.js. Recuerden que el index.html es un archivo crucial para nosotros poder trabajar. En este ejemplo vamos a ir trabajando con P5Min y P5SoundMin.js, ambos. Vamos a revisar lo que hace nuestro ejemplo para ver qué es lo que debemos esperar cuando funciona. Lo compilamos y aparece nuestra imagen. Primero objetivo cumplido. Entonces, cuando yo de un clic tiene que activarse el sonido y cuando de doble clic tiene que detenerse. Se desllene. Vamos a revisar en la consola para ver si hay algún problema. Bueno, tenemos algunos errores, pero nuestro programa sigue funcionando. Bueno, eso lo vamos a pasar por alto. Vamos a revisar el código para explicar de forma sencilla qué son los elementos que tienen que estar presentes cuando nosotros queremos introducir imágenes o sonidos. Tenemos aquí dos variables, mySound y mg. Estas son evidentemente una para la imagen y otra para el sonido. Tenemos la función function preload que es esencial para que nosotros podamos trabajar de forma tranquila. Esta función lo que hace es que carga todos nuestros elementos para que estén disponibles a la hora de inicializarlos. Los carga en memoria. Entonces, aquí para las imágenes tenemos este comando que es load image y la ruta exacta de nuestra imagen. Pero como está en la misma carpeta, pues simplemente nombramos el nombre del archivo. Después tenemos sound formats para... Es como una forma de abreviar el trabajo. Ahí ponemos todos los... Si tenemos diferentes tipos de archivos de sonido, ponemos ahí las terminaciones. Y después, para inicializar mySound utilizamos la función loadSound y ponemos el nombre del archivo sin la terminación. Después, vamos a colocar la imagen en la función draw como si fuera un fondo con el comando image que recibe cinco argumentos. Nuestra imagen, la variable con nuestra imagen, la posición xy y el ancho y al alto de nuestra imagen. Aquí la estamos adaptando al ancho y alto de la pantalla. Después, para activar el sonido, nosotros estamos usando la función mySound.play y .stop. Nosotros la estamos activando a través de un clic y un doble clic, el stop. Nosotros la estamos ubicando fuera del draw y eso es porque se llegó a una convención hace algunos años de que los sonidos no pueden empezar automáticamente cuando tú abres una página web. Que tiene que haber un mínimo de interacción en la página para que tú puedas activar el sonido. Y entonces, si ustedes la ponen directamente aquí en draw o en setup, el sonido que empiece no lo va a permitir. Es por eso que la tenemos aquí en mouse press y doble clic. Vamos a ver cómo funciona esto en Open Processing. En Open Processing funciona de forma muy similar, en realidad es muy sencillo. Nosotros tenemos este ejemplo que yo hice aquí que se llama ejemplo imagen y sonido. Nosotros estamos trabajando con p5.js y estamos activando p5.sound. Después, una parte importante es que en files nosotros tenemos que haber arrojado nuestros archivos aquí los voy a borrar y los voy a volver a arrojar para ver cómo funciona esta parte. Yo tomo los archivos que tengo para este programa y los arrojo en files. Después veo que están cargados. Regreso a Sketch. Como no he hecho modificaciones, pero habría que salvar y le doy play. Compilo. Vamos a ver si funciona. Doble clic. Perfecto. Entonces hasta aquí estamos bien. Vamos a ver con el editor de p5.js. Aquí yo tuve que haberme hecho una cuenta y me he hecho un login. Y entonces aquí vamos a ver cómo funciona. Entonces yo he pegado el código que es idéntico al que está en el repositorio. Es el mismo. Y doy play. Y no va a funcionar porque no tenemos las imágenes ahí. Entonces ustedes cuando abren el editor va a aparecer de esta forma. Entonces abrimos con este botón para que nos muestre los archivos que tenemos ahí, que tenemos el index, el sketch y los styles. Y en esta flechita, en este menú desplegable, vamos a dar Upload Files. Entonces yo los mismos archivos los arrojo aquí. Espero que carguen. File is too big. Bueno, el archivo de audio no me va a dejar utilizar. Ok. Entonces vamos a seleccionar otro archivo de audio. A ver. Asterisco punto mp3. Vamos a tomar este archivo de audio. Que debe ser pequeño. No, este justo no es pequeño. Pero vamos a... Vamos a buscar otro archivo que sea pequeñillo. En música. A ver. 8 megas. 7 megas. 9 megas. 11 megas. Canciones grandes. Mamá mía. Vamos a ver. Regálenos un archivo pequeño, por favor. 21 megas. Tierra. Este debe ser pequeño. Perfecto. Vamos a cambiarle el nombre. Este debe ser pequeño. Pero voy a cambiar el nombre a este. Que se va a llamar simplemente. Poder. Y lo arrojo. Y lo arrojo. Lo arrojo sobre... Ok. Ahora sí. Perfecto. Tenemos. Avatar. Y... Ah. A ver. A ver. Esta será alguna de las cosas por las que yo no recomiendo. Por las que yo recomiendo no usar el editor. Brackets. Porque no tenemos un límite. En los archivos que estamos utilizando. Aunque claro. Cuando estamos trabajando en web. Necesitamos de todas formas tener archivos pequeños. Pero vamos a ver. Cargo mi. 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 Sonido. Y. Ahora. Cargo mi. Imagen también. Perfecto. Ahora. Aquí voy a cambiar el nombre. Por. Avatar. Uff. Tendría que funcionar. Salvo. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Entonces. Bueno. Aquí. Para hacer un resumen. La clave. Tener los archivos. Y. Nombrar. Bien. La ubicación de los archivos. Para. Que. El programa sepa dónde están. Y. Utilizar la función. Function preload. Esos son los elementos esenciales. En. Cualquiera de nuestras. Ideas que seleccionemos. Bueno. Muchas gracias. Y. Hasta el siguiente tutorial. Vamos a ver. PARA. Gracias por ver el video.